Esta semana en Noticias 24-7, Mayra Acevedo explora el mundo de la comunidad sorda en Puerto Rico, conozca junto a ella sus problemas Hay algo que en Puerto Rico en términos de educación no estamos haciendo bien y sus anhelos Yo soy importante, muy tranquiloso, puedo En la serie Escucha mis manos Enseña quién tú eres, nunca tú descubres soy yo En Noticias 24-7 ¡Gracias!